Para que nos platique sobre el curso Fortaleza que se realizaron todos los operadores. Bueno, tuvimos el sábado, el sábado día 11, tuvimos el inicio del curso. Fue en las instalaciones del colegio de bachilleres, el número 7, el COBAT. Tuvimos la asistencia de 350 operadores y ya arrancamos este sábado. Son cuatro sábados por operador, son desde junio hasta septiembre terminan. Son de duración de cuatro horas, de nueve a dos, perdón, de nueve a dos. ¿Invitaron a todas las personas en general, a los operadores? Así es. De hecho el curso va para todos los operadores. Tenemos alrededor de 2.500 aquí en lo que es en Reynosa y es para todos. Es obligatorio, se les va a dar el tarjetón y se les va a dar su reconocimiento por haber asistido. Además tienen que ir cuatro sábados en los cuatro meses. ¿De 2.500 nada más asistieron 350? Son cuatro sábados para... Son millones. Sí, así es. Todo este mes es el mismo tema y en todo este mes se va a dar lo mismo, lo mismo. El sábado asistieron 350, el próximo sábado yo creo que vamos a esperar más o menos la misma cantidad de personas. Y esos cuatro sábados van a estar yendo diferentes personas. El próximo mes irán otras personas. ¿Qué tibia realizan? Bueno, el sábado les tocó exponer nada más a la dirección de turismo y a lo que es el DIF municipal. Ahí se hicieron cierto tipo de actividades. ¿Con dinámicas? Las dinámicas, así es, que llevó a cabo Marcos Bracho, era más que nada para que el operador y la persona discapacitada, en las dinámicas se trataba de que el operador se pusiera en los zapatos de una persona discapacitada. Fueron paseos en sillas de ruedas, fueron varias actividades que hubo muy buenas. Yo creo que sí, sí les llegó a los operadores y en lo que se refiere a lo de turismo fueron los puntos de aquí de Reynosa, lo turístico que tenemos aquí en Reynosa. Y aparte, pues también los edificios gubernamentales, todo eso. Fue impartido por la licenciada Sonia, Sonia Flores. Ella fue la que impartió el curso por el lado de turismo. ¿Tuvo algún costo este curso? No, el curso no tiene costo, es gratis. Es, como le digo a los operadores, el único costo que pueden tener es ir a sacar el acta de nacimiento, lo que le cobren ahí, si es que no la tiene, la licencia vigente. O sea, no hay costo. ¿Pero este curso se realizará cada año? Bueno, lo vamos a tener permanente aquí en la delegación. Son cuatro meses, pero va a estar permanente. Supongamos que tengamos nuevos operadores más adelante, vamos a tener nosotros aquí los cursos abiertos. ¿Qué pasará con los cursos? Bueno, no se les entrega su tarjetón y no se les va a permitir que anden operando algún vehículo de transporte personal. Eso, más que nada los concesionarios son los que mandan a sus operadores para que realicen el curso. Y ellos solos, pues van, obtienen su tarjetón y con eso ellos mismos les dan trabajo. ¿Esta invitación es la que se les otorga al... Esta invitación fue la que le hicimos llegar a lo que son los concesionarios, a los invitados que tuvimos por medio del presidente municipal, al secretario de turismo, a las personas que nos apoyaron o a las personas que nos están apoyando en impartir los cursos, a los expositores y a los directores de cada área que nos apoyaron. ¿Con el fin de qué hacen este curso? Para el... para... pues empezamos... desde ahí empezamos con la modernización. Yo creo que el trato del operador hacia los pasajeros y viceversa. Yo creo que esto es un principio de la modernización y pues vamos a echarle ganas, vamos para adelante. Empezamos con esto, después sigue la revista, lo que es la revista documental y mecánica y tratamos... Vamos a tratar de uniformar todos los camiones de aquí de Reynosa, de las rutas, color blanco. Al frente queremos ponerle también una franja de color para que se identifiquen de qué rutas son. Y al operador también tratarlo de uniformar con un tipo de... un logo en su camisa también. ¿Cuándo empezará este programa? Pues ya vamos empezando en estos días, ya vamos a arrancar con eso. De hecho, pues empezamos... posiblemente el miércoles o el jueves ya tengamos un banderazo de... de... unos 20 taxis nuevos... que empiezan... empiezan a circular aquí en Reynosa, nueve sitios de agencia. Y pues ahí vamos, vamos echándole ganas y... el apoyo de los concesionarios, que es lo más importante para nosotros, los que nos ayudan a salir adelante con esto.